El evento promueve el comercio pero con énfasis en la promoción del turismo de la región. Me parece que el calor humano, el recibimiento que nos han dado el día de hoy ha sido más allá, repito, de nuestras propias expectativas. La gente se ha volcado aquí a la Plaza Central, la Plaza de la Amistad y la verdad que esto garantiza en un 100% nuestra caravana, nuestra décimo quinta caravana que es esta caravana de Lepaira. En este recorrido se oferta gastronomía, cultura, tradición y música donde los visitantes disfrutan de cada actividad según las autoridades locales. Ya que esta gente que viene, viene a invertir, viene a gastar, como también la misma gente de nosotros viene a vender sus productos de cosecha, todas que estamos muy alegres, contentos. Ha sido fiesta, desde el día de ayer fue insuficiente la calle de Lepaira, el cual ha habido cualquier tipo de actividad y ahora el pueblo de Lepaira se ha volcado a la calle a disfrutar de la gastronomía, lo bonito que es Lepaira. Aunque nunca lo habíamos tenido en el municipio de Lepaira, yo te digo muy contento, gracias a la enorme gestión que hace mi alcalde Edgar Murillo, gracias a la proyección que ha tenido el presidente Hernández. Hoy la gente viene acá, a estos pueblos, viene a disfrutar de la gastronomía, de la cultura, del arte y sobre todo de un ambiente natural y algo bien importante. La gente muy contenta, gente de San Pedro, de Progreso, no hace el comentario, de la seguridad. Y así muchas familias repotencian su economía con la oportunidad de ofertar variedad de productos y alimentos. Hoy va a quedar un derroche de aquí en el pueblo de Lepaira, calculado unos 3, 4 millones de lempiras circulantes que va a quedar ahora acá, el cual esto nos viene a ayudar a la economía y el municipio, porque nosotros necesitamos que la gente venga, que la gente venga a invertir, a gastar, a dejar el dinero, porque cuando nos dejan dinero generamos empleo, generamos desarrollo en el municipio. Además de gastronomía, los visitantes destacaron la seguridad y la calidez con la que fueron recibidos en Lepaira. Es la primera vez que vengo y me parece un municipio muy bonito, muy interesante. No, pues me han atendido bien hasta ahorita, hay mucha seguridad, miro que hay mucha seguridad y veo que el evento está muy bien organizado. ¿Con deseos de regresar? Claro que sí, vamos a regresar después ya con mi familia por aparte. Ahorita estamos en una de las caravanas de identidad que patrocina Teleprogreso. Hasta el momento pues he sentido todo tranquilo, miro que no hay delincuencia, verdad, sí. Muy bonito, muy bonito, definitivamente. El tema de seguridad, ¿cómo los han tratado? ¿Qué han sentido? Bueno, desde que entramos a la ciudad había agentes de tránsito y pedimos ayuda para decirles dónde nos podíamos ubicar y ellos nos ayudaron. Hemos visto que sí hay seguridad y por eso andamos tranquilos acá. La caravana de la identidad nacional es impulsada por la televisora Teleprogreso y Lepaira llegó en el marco de su feria patronal que celebran en este municipio.